Permanecer y Transcurrir Saber, adormecida Merecer la vida no es callar y consentir Tantas injusticias repetidas Es una virtud, es dignidad Y es la actitud de identidad más definida Eso de durar y Transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida No permanecer y Transcurrir No siempre quiere sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida no es erguirse vertical Más allá del mal, de las caídas Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y Transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Que no es lo mismo que vivir No es lo mismo que vivir O n cubrir No siempre Ob 10 personas